¡Buenos días, buenos días! Ya comenzó el día y te damos la bienvenida a nuestro programa El Abogado. Hoy día con un tema que parece ser... O sea, uno cuando lo ve en las redes sociales dice, ¡oh, Dios mío! Cuando se filtran conflictos familiares a través de Internet, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Uno como no los conoce dice, ¡oh, pero qué consecuencias trae eso! ¿Por qué pasará eso? ¿Y qué finalmente es lo que puede suceder si es que tú también divulgas alguna información privada en algún medio público con respecto a un conflicto familiar? Todo eso lo contamos hoy día aquí en El Abogado. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el más 569-4023-8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensa-responde-arroba-gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y vamos a recibir con un gran aplauso a nuestra querida Begoña Farida de Defensa Familias.cl. ¿Cómo está, Bego? Muy bien, Kichitú. Está cada día más linda a usted. Gracias. Sí, le queda bonito. Me encanta venir a este programa porque recibo halagos de tu parte, me encanta. Y también estamos con Maribel Corcuera, psicóloga, que también nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, voy a dar inmediatamente la página que es www.maribelcorcuera.cl, si no. Esa es, esa misma. Por si acaso la gente quiere escribir, te traer tu contacto, etc. ¿Qué pasa, Maribel? Porque uno hace unos, ¿cuánto habrá sido? Un mes atrás, un mes y medio, hace unas semanas atrás, se divulgó un video de una pareja que ella le había sido supuestamente infiel, supuestamente siempre uno dice porque uno no estaba ahí, con un compañero, ellos eran los tres carabineros, etc. Fue también topic. Pasa bastante seguido esto a nivel mundial. Y uno en realidad, a mí me da, no sé ustedes, pero a mí me da como un poco pudor ver estas imágenes porque como que siento que estoy metida en una situación que no tengo por qué estar metida, ¿no es cierto? Totalmente. Independiente del morbo que a uno naturalmente le produce. Que por eso uno lo ve finalmente, sí. Claro, pero yo no lo veo cómoda, lo veo como un poco... Como que lo veo, pero así, como así. Sí, ¿por qué nos pasa eso? ¿Y por qué tenemos ahora una cosa que excita la facilidad de poder ventilar una situación así? ¿Pero por qué lo ventilamos? Lo que pasa es que yo creo que nos hemos ido yendo a ciertos extremos. Hubo toda una época en la sociedad donde nada se vecía. Era todo muy cuidado, íntimo. O sea, era súper común que parejas se separaran y hasta los niños tenían que quedarse callados en los colegios y no lo podían decir, que tampoco era sano. Bueno, igual ocurre todavía, algunos papás que mienten un poco cuando van a postular a los colegios. Pero teníamos ese extremo de que nada se podía decir y había que mantener la fachada siempre de la pareja perfecta, de la familia perfecta. Entonces, luego esto se empezó a abrir, pero por redes sociales efectivamente se fue al otro extremo. Se pierde el control. Y todo ser humano, el reconocimiento lo vas a buscar, te va a gustar. Por lo tanto, cuando subo videos, cuando subo fotos y siento que hay más likes, siento que me siguen, siento que me ven, vas a ser un poquito adictivo. Y, por otro lado, ¿qué ocurre cuando hay temas como una infidelidad, una separación, una pelea? Hay mucha rabia de por medio, muchas veces hay mucho rencor y, por lo tanto, no hay mucho control de las emociones, muchas veces. Claro, porque cuando yo veo estas imágenes yo digo, ya, él quiere perjudicar a la niña porque obviamente está enojado, pero se está perjudicando a él también. Y a su hijo también. O sea, claramente hay una poca racionalización en ese momento, donde hay un poco control del impulso y voy más allá de lo que entiendo que es lo sano. Lo más probable es que haya subido ese video en un contexto, como dice Maribel, de emoción, de rabia y no razonando ni pensando en las consecuencias que podía tener también la filtración de este video. Claro, porque él quiere perjudicar a la pareja porque está furioso. En ese minuto yo creo que no se da ni cuenta de que se está vulnerando los derechos del hijo, que es lo que vamos a conversar hoy día. Pero también se está, de alguna manera, perjudicando a él porque de ahí intentó que era buena no sé cuánto, etcétera, etcétera. Entonces, hasta fotos como con un poco de ropa, había, no sé, se hicieron unos memes. Y casos como ese hay muchos. Cada cierto rato uno se ve, tiene un top, tiene un nombre y casi que hay un video ahí dando vueltas. ¿Se vulneran los derechos de los hijos haciendo eso, aunque no aparezca el niño? Lo que pasa es que aquí hay distintas miradas. Claramente lo que estamos conversando y nadie podría quizás dudar de que esto no es lo mejor ni es la forma de resolver un conflicto, una infidelidad. No aporta nada. Exponerlo en definitiva desde esa visión. Bueno, en principio yo te diría que no, desde el momento en que no sale un menor en el video y lo que se está haciendo es una imputación en definitiva de una infidelidad, ¿no es cierto? Porque se estaría, no sé si ellos están casados o no, porque quizás habría una vulneración de un deber de fidelidad si existiera un contrato matrimonial. Pero claro, aquí no hay directamente un maltrato a un niño. Ahora otra cosa es que tú puedas impactar en el estado emocional del otro y que eso consecuencialmente al niño lo perjudica. Porque si ocurre esta exposición, yo no sé cómo repercutió en ellos como padres. Y en el niño a futuro. Y en el niño a futuro. O sea, hay que pensar que esto es algo que va a quedar. Eso te iba a decir. Hoy no. ¿Cuántas veces? O sea, puede ser que el niño lo vea. Claro. No, pero el niño tiene compañeros de colegio, profesores. ¿Cuántas veces ocurre? Yo, a mí me toca mucho escuchar en la consulta. No, es que nosotros, yo, con mi marido, con mi pareja peleamos, pero que mis hijos nunca sepan y no se den cuenta. Imagínate esto, que es tribuna pública de mis papás peleando. Eso, por supuesto, que sí deja un efecto en el niño. Lo que no significa que los niños no puedan ver que entre los papás haya desacuerdos a veces y que sanamente se pueden conversar. Pero una pelea, un problema de esta magnitud, así de público, es inevitable que en el niño algo le quede. No solo porque sea público, sino que por ver a sus papás así, ver cómo se tratan ambos. Y también que le diga a los compañeros, yo creo que pasa harto que los papás a veces no le toman el peso al que esté esta información en redes sociales. Porque a los niños les va a llegar. Hay que entender que muchas veces para los adultos las redes sociales todavía es como entretención, como para conectarse con gente, pero para los niños es parte de su vida. Los niños hoy estudian a través de internet, a través de conectarse con otros, juegan a través de eso, por lo tanto la información les llega igual. Mira, y ojo, por ejemplo, yo a veces le digo a mi hijo, le repetí a esto, mi amor, no todo lo que dice YouTube es verdad. O sea, no lo tomes en cuenta. Se lo repetí tanto que ahora yo le pongo a veces un documental. Y te lo cuestionan. Mamá, ¿para qué veis eso si todo lo que dice YouTube es mentira? O sea, no, mi amor, ahora no fui al extremo porque primero le dije que todo era mentira, ahora estoy reculando un poco. Pero una vez se nos tiene la conciencia de todas las aristas que va a tener, todas las consecuencias que va a tener un acto. Porque te aseguro que en este caso, no sé, el caballero lo subió porque estaba enojado, etcétera, etcétera, pero tal vez nunca... ¿Asumimos que lo subió? Sí, se supone que él lo subió. ¿Es así? Sí, parece que era de 50. Que tiene sentido lógico, pero... Sí, porque sale hablando el video, entonces lo más probable. Sí, pero puede que él se lo haya mandado a algún amigo y lo subió a otra persona, por eso ahora pregunta, ignoro si... Imagínate que el niño que hoy día tiene, no sé, porque no se sabía la edad del niño, pero puede tener 5 años, cuando tenga 18 y va a conocer a una niña en un abisco, o va a ir a comer a la casa de los papás de la polona, a decir, ¿y tu apellido cuál es? ¡Ah, bueno! Y tu mamá se llama ¿cuánto? ¿Cachai? Entonces, puede ser muy larga la consecuencia de una serie. Súper largas, pero hay que empezar a pensar un poco en las medidas de protección al niño en este caso. Eso es lo que quería conversar. En todo caso, con respecto a las funas, a las funas, a divulgar esta información, hemos hecho con Sabas Chaguán en el área de Defensa Víctimas.cl, hemos hecho como dos o tres programas completitos acerca de todo lo que significa funar a alguien a través de las redes sociales y qué consecuencias te puede traer, porque no son menores, no hay llegar y divulgar una información. Se te puede imputar un delito, en definitiva, de injurias. ¿Cómo puedes, cómo protege a un niño de algo así y de un momento en el que el padre está como fuera de sí? O sea, qué difícil es como proteger. En el estricto rigor no lo puedes proteger, ¿no es cierto? Sí, está bajo tu cuidado y tú estás en un estado emocional que tiene alterada tu capacidad de tomar decisiones. Porque aquí yo siento que también no hay que hacer una condena, como dice el dicho popular, no hay que ser más papistas que el Papa. Obviamente, si yo me enfrento a una situación que tiene un impacto emocional, como por ejemplo una infidelidad, una ruptura de pareja, de matrimonio, no se espera que uno ande muerto de la risa por la vida. O sea, es obvio que es natural. Ni con una tranquilidad, que uno reaccione. Exacto. Puede tener una reacción, puedes tener penas. Y aquí lo complicado es tomar decisiones desde lo emocional. Y que en definitiva te van a impactar en el día a día con otras aristas que tú no tuviste en vista del momento de hacerlo. Es complicado el tema de los niños desde el momento en que tú, claro, dices yo lo quiero proteger, lo quiero resguardar, pero con mi conducta es una obligación, pero con la conducta finalmente lo estoy dañando igual. A nivel legal la protección es hacer, iniciar una medida de protección, es el procedimiento que corresponde cuando existe una vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero en la hipótesis que estamos comentando, si tú me preguntas, quizá que hay un hecho puntual. No hay una situación... Ya, pero eso te quería preguntar. Por ejemplo, en un caso similar a este, no quiero hablar solo de este caso, pero en el fondo es como un muy buen ejemplo. En el caso de que el padre divulgar un video como este y la mamá hace una medida de protección porque el papá filtró estas imágenes, fuera de sí, sin autocontrol, ¿podría dejar igual una constancia, cosa que si vuelve a suceder ya tenga más peso? Por supuesto, porque hay que pensar que el destino de iniciar... Pero una constancia legal en el fondo de un carabinero, porque ya hay una constancia en todos los teléfonos de nosotros. Claro, es que quizá esa constancia es una declaración. Cuando uno habla de constancia ante carabineros, lo que tú haces es declarar algo. Y consta, como su nombre lo indica, en un documento con un timbre. Pero es eso, no es una denuncia. Denuncia es otra cosa. Cuando tú denuncias, ya sea delito o hechos, que en definitiva tienen que conocerse, por ejemplo, por un tribunal de familia o por un tribunal de garantía. O sea, el tema es este. Cuando tú inicias una medida de protección, lo que se busca es resguardar ese niño o niña adolescente en esta vulneración. Y para eso hay que tomar medidas. Intervenciones psicológicas, asistencia a tratamiento, eventualmente suspender relación con alguna persona que lo esté vulnerando. Cambiar el cuidado personal de un progenitor a otro o hacia otro familiar. Entonces esto tiene una lógica de acción también. O sea, yo estoy iniciando un procedimiento, no para ir a acusar al otro que dijo esto y eso me causó algo a mí. O sea, aquí estoy iniciando y desplegando un aparataje judicial para blindar, proteger y dar resguardo a ese niño que está siendo vulnerado. Entonces, no es algo menor. Entonces, por eso te digo que quizás en este caso puntual a través de una funa, claro, la pregunta es si el hecho por sí solo produce... Exacto, vulnera los derechos de los niños. Y si hay medidas que tomar a través de un juzgado de familia, porque quizás hay que hacer una denuncia, quizás por algún delito eventual de injuria o de calumna, si te están imputando un hecho, por ejemplo, que no es real, o la comisión de un delito también. Entonces, por ejemplo, estas típicas funas de estafador. Eso es imputarte un delito, o sea, que tú eres un estafador, esta, no sé, de ejemplo, la banquetera que le pagué y se fue. O sea, tú le estás imputando un otro un delito, entonces no es algo menor. No le estás diciendo feo, no le estás diciendo... Sí, claro. ¿Me explico? Entonces, obviamente eso puede traer consecuencias penales. Pero para llegar a la arista de la media protección, aquí el foco es del niño y si están siendo vulnerados sus derechos, ¿de qué manera? Ahora, tengo una pregunta, porque fíjate que acá dice que los riesgos de exponer los conflictos de las parejas en redes sociales y habla de los factores que violan los derechos de los niños y de los adolescentes. Está el maltrato físico y psicológico, el abuso o violencia sexual, divulgación de imágenes, de protección de sus padres y no cumplir con su derecho a educación y salud. En la divulgación de las imágenes, entre otras más, por supuesto, en la divulgación de imágenes, ahí puede ser desde que yo subo una foto o un video de una broma mientras mi hijo se está duchando, por ejemplo, o fotos de mi bebé desnudo, o... Ahí estoy vulnerando todos los derechos de ellos. Por eso, pero ahí la mirada es el resguardo que el tribunal y la medida que va a tomar, porque tienes que pensar que detrás de esto hay otras cosas. Si un padre, por ejemplo, sube imágenes que están denostando a su hijo, lo están ridiculizando... En tono de broma. O sea, ese hecho por sí solo es una cosa, pero ¿qué está en la mente de ese padre y qué ocurre en el día a día de ese niño? Porque si es capaz de hacer eso, ¿qué ocurre detrás? Claro, yo creo que tampoco hay que demonizar cuando uno pone a sus hijos en las redes sociales, que generalmente lo hacemos, ponemos fotos, ese tipo de cosas, pero hay que tener mucho ojo de qué es lo que expongo y con qué intención lo hago. No hay que olvidar que los niños cuando son chiquititos todavía tienen un pensamiento muy concreto. Entonces, algo que a mis papás les puede parecer muy divertido y gracioso... A mí me cae, sí. Yo, el niño va a sentir que se están riendo, que se están burlando, que lo están encontrando un niño tonto que no es capaz de hacer las cosas, etc. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en lo que se publica, pero también hay que tener cuidado con las redes sociales entre los papás, por ejemplo, con WhatsApp. O sea, cuántos audios se mandan los papás peleando y que ahí quedan, los niños los escuchan. Y eso es exactamente lo mismo para un niño que presenciar la pelea de los papás. En el interior. Es absolutamente igual. Escuchar un WhatsApp de mi papá o mi mamá tratándose mal es lo mismo que estar viéndolo. Tiene el mismo efecto emocional en el niño. Espérate, y eso es igual de malo, como lo decía esto al comienzo, igual de malo que simular una vida feliz cuando en realidad hay conflicto. O sea, esa le da una inseguridad increíble al niño. Pero totalmente. Claro, pero por ejemplo, una cosa es subir una foto de tu hijo en alguna estancia, etc. Y la otra cosa es subir fotos, yo he visto fotos de niños haciendo caca en el water y las mamás lo suben. Y las mamás lo suben. Y ahí yo veo esto y digo, Dios, Dios. Sí, eso no debería ocurrir. Yo creo que a veces la gente pierde un poco el rango. ¿Por qué hacen eso? Como, ay, aprendió ir al baño. Aprendió ir al baño. El pobre niño que tiene dos años y medio está acertado en cuatro. Ahora ya no usa pañales. Yo creo que no hay que perder la línea entre lo público y lo privado. Y también, a medida que van creciendo, que empiezan a tener un poco más sentido del otro. Los niños sentidos que me están observando un poco la respuesta al extraño. Hay que empezar a escucharlos a ellos. También, al principio, a los niños un poco les parece divertido cuando se dan cuenta, pero a veces tipo 10, 11, 12 años y empiezan a decir, ¿por qué publicaste esto? No, yo ahora no puedo. No quiero que los... Y siento que ahí hay que respetarlos absolutamente. Sí, hace como un... Ahí hay que... Hace como cuando mi hijo era chiquitito, por ejemplo, yo subo, no subo muchas fotos. Ahora con mi guapo que estoy rayada y sí... Pero con mi hijo, por ejemplo, poquita, pero hasta hace como tres años, yo ahora le pregunto. Sí, tal cual. Y a veces tengo unos videos notables. Y no, pasa mucho. Él está cantando, o sea, no está ni desnudo, ni está haciendo nada ridículo. Él es cantando una canción que le sale tan linda y me lo puso y no. Y ahí hay que respetarlos. Es que este es el tema. Yo creo que hay que hacerse una pregunta. ¿Cuál es la necesidad? No, no hay ninguna. O sea, depende... ¿Por qué lo quieres subir? Depende, porque... De mamá chocha orgullosa. Pues... Pero eso es algo también... No dejas de estar chocha y orgullosa por subirlo o no subirlo. Me explico. Lo que pasa es que también tiene que ver con una nueva manera de relacionarnos en la sociedad. Es una manera distinta donde podemos contar más cosas, donde a algunos les gusta más que otros la exposición y no necesariamente tienen por qué ser malos. Pero a mí, por ejemplo, me gusta subir. Un poco él sí es consecuente con la vida que estoy llevando. Si veo que es efectivamente una necesidad para ser más feliz, por supuesto que tengo que empezar a revisar qué pasa. Si expongo a mi hijo cuando él no quiere estar, por supuesto que tengo que empezar a ver qué pasa. Y también hay que ir educando a los niños. Sí, claro. Porque ellos también después quieren publicar cosas. Y hay que tener mucho ojo con qué se les permite o no se les permite publicar. Eso también pasa con nuestros... La relación con la clara conserva en la amistad. Pero, por ejemplo, para mí, muchas de las imágenes, o sea, casi todo lo que subo a mi Instagram, es porque a mí me trae lindos recuerdos. Entonces, como un álbum, un regalón de fotos que uno va guardando porque a ti te alimenta el espíritu. Y te digo, ay, qué lindo te acuerdas. Etcétera. ¿Cómo eso? Yo no tengo esa lógica. Yo soy más mirona. No subo como con mis cosas... ¡Soy terrible! ¡Soy sapeo! Sí, soy sapeo, sapeo. Y a veces no te doy ni like. Solo miro, 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 miro. Como que el feedback enreda a mí me... Soy floja, no subo las cosas, me agatan, no tiene que contarles mis cosas a la gente. Porque es una nueva manera de socializar. Y cuando uno socializa, uno en el alma a la fiesta, otro es más tranquilo. Mira como curiosamente uno puede ser muy distinto en redes sociales que en personas. No, 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 no. Me gusta ver eso, la falsa felicidad de la gente que tú conoces, que tú sabes que no es así. Y hoy te enmora, qué lindo. Ay, qué lindo. A esa le doy like. Vamos en un pequeño corte y a la vuelta volvemos con todo este tema. Yo vivo... Como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas. Y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. DefensaDeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Sí, po. ¿Por qué queremos...? Bueno, hoy día sirve... ¿Qué nos pasa con Instagram? Sirve papega, po. Depende el qué, por qué. Una, sirve papega. Dependiendo de lo que uno haga. A mí me llega el gente por Instagram, me llegan los pacientes. Lo otro es mucha gente para mantener lo que no tengo. Claro, porque lo que pasa es que cuesta... Hay que distinguir muy bien, pero eso ya es de uno mismo, la necesidad de por qué lo estoy haciendo. Claro, porque para todo es distinto. Hay unos que es una vitrina, hay quienes quieren mostrar lo que no tienen o lo que no son. A mí todas esas fotos me aburren. Entonces, como que no las creo. Hay quienes dicen, bueno, me comí esto, pues me comí esto otro, ahora estoy durmiendo, ahora me voy a leer este libro, ahora voy a ir al circo, ahora voy a ir a la esquina, ahora estoy haciendo ejercicio, ahora hice pesa, ahora estoy trabajando. La gente casi... Agotador. Es como, estamos sintiendo un poco solos. O sea, la mayoría... Hay una necesidad de atención constante. Pero no necesariamente, hay algunos que puede ser que disfruten con compartir las cosas. Puede ocurrir, puede ocurrir, pero claro, efectivamente hay todo un grupo de personas con mucha soledad, con mucha falta de personas al lado mío. A necesidad de reconocimiento. También personas que les cuesta relacionarse con otros y a través de la red social siento que estoy con otros. Me acerco a las personas. Yo soy súper pesada. Bueno, eso es lo que siempre dicen, que las redes sociales, el WhatsApp nos acercó a quienes teníamos lejos y nos alejó a quienes teníamos cerca. Yo soy pesada de repente en estas visiones porque cuando la gente a veces publica todo eso, no tengo tantos amigos ahora pensando, pero sí, efectivamente hay gente que se levanta hasta que se acuesta. Ella, la sola. La sola. Y yo digo, ¿por qué estas personas creerán que uno tiene tanto interés en saber esto todo el tiempo? Ah, sí, también. ¿Me explico? Esa es una cosa, lo que tú quieres transmitir y no sé si hay empatía en el otro, porque ¿por qué va a ser relevante para todos nosotros saber qué? Me explico lo que comiste, lo que es el doctor, cómo te fue. Como que hay cosas que no... Yo a veces pienso, por ejemplo, en un día de piscina, por ejemplo, o en mi cumpleaños que pasó hace poco, había tantas fotos lindas y yo quería subirlas todas porque eran para mí un alimento que rico. Pero después decía, no, no puedo ser tan egoísta y quitarle tanto tiempo a los demás que que les interesan mis fotos. Entonces ya, tuve que escoger solo una. Pero ahí también pasa también por ver lo que yo tengo ganas de hacer. Tampoco es regirse por todo lo que otros opinan. No, claro, pero yo no pienso. ¿Qué le va a importar a los otros? Yo siento que lo que hay que hacer en redes sociales es sentirse cómodo. Eso, ese es el tema. Y si yo me voy a sentir cómoda publicando 500 fotos al día... Ya, problema mía, claro. Problema tuyo. Si lo vas a hacer porque sientes que con eso vas a suplir lo que no tienes, hay que darle una vuelta ahí a lo que está pasando. Entonces tiene que ver con la motivación del por qué lo hago, no lo que hago. Pero en este caso tiene que ver con la motivación para mí, pero yo estoy involucrando a mis hijos. Y podría estar literalmente vulnerando sus derechos. ¿Cómo lo hago eso? ¿Desde qué edad lo converso? ¿Desde qué edad lo dejo tener redes sociales? ¿Cómo yo puedo regular a mi pareja con respecto a lo que él sube? Porque, por ejemplo, yo con mi caso lo tenemos súper claro y marcamos la cancha. Tú no subes nada que yo no lo vea o tú no subes nada que yo no lo vea, etc. Pero ¿qué pasa si mi señora o mi marido sube todo el día fotos? ¿O manda fotos de video en la ducha a grupos de WhatsApp? Que también uno pierde ese video. Hoy día este mundo digital es parte de la vida. Por lo tanto, es parte de la crianza y es lo que hay que estar de acuerdo siempre. No puede ser que uno exponga al niño, que empecemos a tener conflicto con esas cosas. Entonces hay que estar súper de acuerdo entre los papás de qué va a ocurrir. No solo de las fotos que pongo o no pongo, sino que a medida que vayan creciendo lo que le voy a permitir o no. O sea, por supuesto que cuando se empiezan a tener redes sociales, que generalmente es como a los, idealmente, a los 14, 15 años, hay varios niños que tienen redes sociales, pero que son absolutamente manejadas cuentas por los papás. Pero cuando los adolescentes, los adolescentes, pasan a tenerla, el primer consejo y lo que sí hay que hacer es tener uno mismo la cuenta. O sea, que cuenta, por ejemplo, de Instagram se puede tener en varios dispositivos. O sea, dejar a un niño de esa edad solo con su cuenta, no, no puede ocurrir. No puede ocurrir. Por supuesto que sea una cuenta privada, no una cuenta pública. Y así uno va supervisando un poco todo lo que ocurre. Pero ir enseñándole, ir conversando con él, para qué lo quiere subir, tal qué le comunica. ¿Qué foto quiere subir? Cuéntame por qué, cómo lo mostramos. Y así se va conversando. Y también no olvidemos que hoy día existe el ciberbullying. Sí. Altísimo. Por lo tanto, uno tiene que estar muy atento a los mensajes que le llegan a tu hijo, a los mensajes directos que tienen con otros amigos. Eso siempre hay que estar viéndolo porque es la manera como ellos se relacionan. Entonces, dejar a un niño con un teléfono, con redes sociales abiertas, sin supervisión, es como dejarlo en la plaza de armas solo. Claro, claro. O me voy donde un amigo y nunca sube la casa del amigo, ni donde vivía, ni con quien vivía, ni quién era. Eso uno no lo haría. Por lo tanto, con redes sociales es con la misma supervisión que con una persona real. O sea, ojo, una vez más nos damos cuenta de que la comunicación y la empatía con el otro, ya sea con tu hijo, con tu pareja, con respecto a lo que publicamos, cuándo, cómo y dónde y por qué, es lo más importante. Si no terminamos, podemos terminar con constancia o con denuncias en carabineros, etc. Ay, yo soy mamá prensiva, tengo un hijo pequeño, pero así como que no quiero que nunca tenga Instagram, estaba pensando en eso, Facebook. Pero claro, eso no va a ocurrir, va a tener en el mundo. Dímelo ahora, coño, va a ocurrir. Va a ocurrir, que no crezca, que no crezca el niño. Pero ejemplo, el ejemplo de cómo, lo hacemos nosotros. Jesús nos escribió, nos mandó un WhatsApp, un WhatsApp, sí, al más 569 40 23 89 05. Guarda nuestro contacto en tus teléfonos y ahí nos estás whatsappeando cuando quieras. Hasta audio nos puedes mandar. Y Jesús nos escribió y dice, mi expareja ha subido fotografías privadas de ambos a redes sociales. Este es otro tema que no lo habíamos nombrado. Sí, yo no quería meterme ahí, pero ya podría... Porque esto es tema de defensa víctima, ponte tú. Yo podría denunciar esta situación, sí, pero yo he conocido varios casos de gente conocida que se han filtrado fotos. Y por supuesto que se puede denunciar si tú tienes derecho y protección a tu intimidad. Pero cuesta mucho llegar después a una sanción. Sí, cuesta porque quizás no tenemos la tipificación del delito específico, pero puede ser en la legislación que tenga que tener mejoras en ese sentido. Pero generalmente lo que hay aquí es extorsión, delitos de amenazas. Tú utilizas esto en definitiva como una herramienta porque cuando he visto algunos de estos casos, generalmente hay una extorsión detrás. O hay amenazas. Si tú no vuelves conmigo, si tú no haces esto, yo voy a hacer esto. Generalmente viene acompañado de eso. Ahora, por supuesto, todas las personas tenemos derecho a nuestra intimidad. Eso también está resguardado. Totalmente. No solo en las normas, sino que en la constitución. En definitiva tenemos derecho a nuestra honra, a resguardar la honra. Y nadie puede exponer además, porque estábamos hablando de fotos privadas, se entiende que son fotos íntimas. Claro. Entonces, sin tu consentimiento, menos aún, si por ejemplo fueron tomadas de manera secreta. Entonces, claramente uno tiene que denunciar esta situación en el carabinero, en el Ministerio Público. Hoy, generalmente, se da una orden o una instrucción a la PDI para que investigue. Un poco lo que dices tú y que se sepa de qué manera se filtró. Porque tú, para imputar delitos, tienes que ser a una persona específica. No le puedes imputar un delito, no sé, a la plataforma de Facebook o de Instagram, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva hay que seguir un camino de denuncia e investigación. Absolutamente, entonces, Jesús, tienes que denunciar. Y además, han habido varios casos así de fotos que han sido tomadas, no en el caso de parejas, pero de relaciones fortuitas, con fotos y videos grabados de manera oculta, escondidas, y después una extorsión, pero... Y también en adolescentes, que se graban entre los compañeros muchas veces. Y sabes que hay casos dramáticos... Tenemos que tener mucho ojo con los papás y... Quizás no en Chile, pero fuera de Chile, que hay niños, no, pero adolescentes y quizás adultos, y gente que ha llegado hasta suicidarse por esta exposición. Absolutamente, muchísimo. Hay grupos de curso, etc. Sí. Me estaba acordando recién hace un caso que fue hace poco de una persona que tuvo una relación con otra persona, en un motel, lo grabaron sin que él supiera, después lo empezaron a extorsionar, un 100 lucas por aquí, 500 lucas por allá, un millón por allá, y al final le dijo ya, ok, la última plata que me estás pidiendo, pero anda a la notaría y fírmame un papel que diga que va a ser la última vez que tú me vas a pedir plata y que vas a borrar todas las imágenes que grabaste de manera oculta, de nuestras, y no, 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 no. Y el tipo fue a la notaría y con eso mismo lo denunció. Y lo demandó y le vino a presa. Ternura. No, gracias. Yo estaba haciendo algo malo, pero no era... Bueno, igual era horrible. Le faltó, era horrible, pero le faltó un poco. Pero fíjate que eso significaba que él, el protagonista de la historia, no quería que todo esto se supiera por su familia y sus hijos. Ah, obvio. Entonces ahí hay todo un enfrentamiento que, bueno, esto pasó, esto sucedió, voy a demandar a esta persona por esto. Estamos en una era moderna donde tenemos que también tomar los recuerdos de que cuidan nuestra intimidad. Y eso pasa también por ciertos espacios privados, tener las precauciones que corresponden también. En este caso, pero viene, pero de cajón es mejor prevenir que la... Totalmente. Y enseñar y educar a los niños. Es la mejor prevención el educarlos. Exacto. Nos vamos a un pequeño corte en el abogado y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo dos hijos, uno de 10 y otro de 18. Y lo mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. DefensaDudores.cl Tu tranquilidad es un derecho. Con este aplauso nos lo pedimos el programa del día de hoy. Muchas gracias, mi querida Bego. Gracias, Maribel, por haber estado con nosotros. Maribel.cl Ahí está su página web también a todos ustedes, chiquillos. Los vi muy interesados en el tema del día de hoy. Y por favor, responsabilidad, piense antes de publicar. Vea bien por qué lo quiere publicar y póngase de acuerdo con su pareja y también con sus niños, que son un poquito más grandes. Un besito y que tengan un lindo, lindo día. Chau, chau. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!